El secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, estuvo en el acto de la promulgación de las leyes educativas en la residencia oficial de Los Pinos y señaló la importancia que genera la reforma educativa en todos los estudiantes de nuestro país. Por primera vez en México, la educación de calidad con equidad es una meta constitucional explícita. Calidad no es pensar en abstracto, es hacer efectivo que los alumnos tengan mejores maestros, que estén más tiempo en los planteles para que su formación sea más completa, que tengan acceso a alimentos sanos y nutritivos, que cuenten con mejores libros de texto y materiales educativos y que sus escuelas tengan instalaciones adecuadas y en buen estado.